hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo como ya se bueno yo soy el jacro y en este vídeo vamos a aprender a crear lo que es este botón de acción flotante muy distintivo y característico de lo que es material design para nuestras aplicaciones en este caso aplicaciones android y bueno vamos a crearlo utilizando lo que son herramientas vamos a hacer también lo que es la parte de los iconos donde podemos obtenerlos y demás así que bueno vamos a comenzar al final de lo que es este tutorial sumamente corto vamos a terminar haciendo lo que es este botón ok en donde bueno te voy a explicar lo que son cada uno de las acciones así que bueno vamos a comenzar creando lo que es nuestra aplicación no me voy a detener a explicar cada uno de estos puntos únicamente que voy a ocupar la api 21 o cualquiera pina delante después de la de android l así que bueno vamos a comenzar están creando lo que es este proyecto mientras nos vamos a dirigir a lo que es esta dirección ok que podemos encontrar en lo que es la parte de la descripción de este proyecto de este vídeo que nos vamos a dirigir a lo que es esta dirección ok vemos que es un repositorio de github aquí podemos encontrarlo como una vez el floating action button ok y aquí bueno encontramos una descripción esto lo que vamos a hacer es un preview eso es lo que vamos a hacer nosotros y pues nada lo primero que vamos a hacer es copiar lo que es esta parte de las dependencias aquí está nuestro proyecto nos vamos a dirigir a los scripts de gradle y nos vamos a dirigir a lo que es el de construcción vamos a darle enter pegar vamos a darle que sincronice para que podamos ocupar este recurso muy bien ya lo sincronizo vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar únicamente esta parte de acá ok que es el floating action button como tal ahorita les vamos les voy a explicar lo que es que es cada uno de estos elementos voy a borrar esto si no mal recuerdo ese esa falta es por esto así que bueno vamos a ver si estamos en lo correcto vamos a pegar esto acá aunque hiciera eso y si yo me paso a diseño voy a marcar errores y esto es comprensible porque no tengo ni declarado ni siquiera tengo lo que es este icono no tengo ni los colores ok así que bueno si estás familiarizado con material design sabrás que esos colores van en styles xml style xml v 21 vamos a declarar las etiquetas de color ok tengo lo que es un post para lo que es el hola mundo en material design y está bastante bastante sencillo como este es un ejercicio vamos a respetar estos nombres que de hecho nos dan una idea de que para qué sirve cada uno uno es el primar y cuando el botón no se ha oprimido cuando ha sido oprimido y el ripple ok así que vamos a pegar esto aquí vamos a escoger esos colores en la segunda dirección que te vas a tener que dirigir es al de la paleta de colores que es de google ok y vamos a seleccionar tres colores totalmente diferentes para este ejemplo para que tú puedas darte cuenta cuando está interaccionando cada uno de ellos ok así que seleccionamos este seleccionamos por ejemplo no está rojo no este azul cuando se presiona ese botón va a convertirse en azul y el de ripple vamos a escoger un amarillo ok es únicamente con fines para el tutorial ok ya sabrás tú qué colores tú vas a ocupar ok así que bueno ahí ya me aparecen los colores me falta mi recurso que es mi icono gracias a lo que es google que nos ha proporcionado 750 iconos para material design nos vamos a dirigir a esta dirección que igualmente está en la descripción de este vídeo vamos a darle en descargar el archivo zip lo descomprimimos y nos aparece lo que es una carpeta con infinidad de en este caso iconos voy a escoger el que sea no importa realmente yo por ejemplo voy a escoger se me ocurre que este de esta alarma ok nos vamos a dirigir a la parte de mi map control v ok aquí me dice que bueno va a ser un hdpi bueno vamos a escoger el mejor no se se me ocurre es que realmente cada uno de estos iconos aquí está el de polimer un polimer muy bueno por cierto vamos a escoger un hdpi bueno no uno que sea agradable que se vea agradable vamos a ver por aquí podemos encontrar unos de web a ver vamos a dirigirnos aquí vamos a escoger el del carrito ok lo control ven aquí ok copiamos esto control c y aquí cambiamos el recurso y le vamos a decir que viene de mi map ok y ahí aparece el carrito muy bien ahora nos va a marcar error lo vamos a ignorar aquí en esta parte del render y vamos a darle en ejecutar ok y vamos a ver cómo aparece lo que es en nuestro carrito a de hecho es el mismo que yo ocupé son red ok esa no es la aplicación ok es una que tenía anteriormente que son la segunda vez que grabo este vídeo así que bueno vamos a ver cómo carga esto perdón está un poco lento lo que es este emulador y bueno mientras carga lo que es esto les puedo comentar que me pueden seguir en lo que son redes sociales en tutoriales en jacro en twitter en facebook en youtube ok también encuentran lo que es mi repositorio de github que realmente ahorita no he subido mucho en lo que es linkedin ok en stack overflow también lo pueden encontrar y pues nada estamos para servirles a ustedes ok así que bueno aquí encontramos lo que es nuestro botón ok se dan cuenta ahorita voy a explicar las propiedades si se dan cuenta lo que es el rosa lo que no se alcanza a ver pero es el botón amarillo ok vamos a ver aquí el botón azul es cuando nosotros lo oprimimos que de hecho si se ve un poco el azul ahí y el ripple es ahí está ok muy bien ahora este botón flotante tiene propiedades que básicamente son de cualquier este elemento como lo que es un id lo que es un ancho lo que es un alto lo que es el gravity ok lo que es en este caso el margen que es recomienda el 16dp lo que es la imagen o el icono que va a tener los colores el normal el presionado y el ripple y es por eso que nosotros tenemos lo que es este botón que al oprimirlo cambia de color azul y si lo dejamos oprimido se vuelve color en este caso amarillo y bueno pues nada espero les haya gustado lo que es este vídeo dudas y comentarios pueden dejarlos acá abajo sugerencias igualmente suscríbanse compartan lo que es este vídeo y bueno si les ha gustado y les ha servido lo que es este vídeo pueden comentar en la parte de acá abajo y bueno ahí están los recursos para que ustedes puedan acceder a ellos sin ningún problema pero bueno les mando saludos de México que estén bien hasta luego bye